Inspecable, notable, monumental, increíble, esto es como un gol por el buen Montero, se iba a Noroña, mano a mano con el portero Montero y ganó. Hay que aplaudir el trabajo de este chico Montero, realmente la figura del partido, el arquero de Alianza Universidad. Esta es la figura del partido, para mí el arquero Manuel Montero, 19 años de edad, en esta le saca el gol. Pelota para buscar a Vidales en el centro, espera, cuesta, el rechazo le va a quedar a Bordajar, salida con todo Montero. Y el arquero, y el arquero, y el arquero aparece seguro bajo los tres voces, la respuesta de Montero. Saliendo a Alianza Universidad de Huarumbo, cuidado, se le encuentra ahora a Yarsa, toca a Yarsa carando abajo, Montero. Nungaray, va a mandar el área de Nungaray, arriba está, el golpe de cabeza que viene el arquero. Y se viene ahora Cienciano, el envío de Romagnoli, cuidado, cerrada, bien Montero. Bien Montero, el arquero de Alianza Universidad de Huánuco. La mandó Montero, la mandó Montero, larga. Sacando cámara, Montero. Al pie Montero de Bernadona. Tegda. La mandó Montero de Bernadona. Estaba Highstock, Caramba. La pelota pasada Para que se estire Montero Le va a pegar por aquí El chucho volar El golpe de cabeza ¡Ah! Saca las manos Se queda con ella El arquero Montero El centro de Yendil El rebote Cuidado Sale Montero Y se queda con esa pelota firme El arquerito De Alianza Universidad El golpe de cabeza ¡El rebote! Sale Montero Y se queda con ella Sale ahora Montero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!